¿Por qué ha decidido este 15 de septiembre salir a marchar? Mira, hemos estado marchando desde que yo estaba en la Fuerza Armada. Me recuerdo, yo era el abanderado del pabellón nacional de la Fuerza Aérea y desde entonces estamos marchando, celebrando la libertad del Salvador que ahora está amenazada como nunca antes, lo ha estado en la vida independiente. Así que por eso estamos, para reclamar nuestros derechos de libertad. Por eso estamos todos juntos ahora con el pueblo. Ahora ya vistiendo una camisa blanca de paz, pero buscando la libertad, buscando la justicia de tanta injusticia que ha hecho el presente gobierno. ¿Cómo ve el futuro en otro tema del tema de elecciones? ¿Cómo ve las elecciones? ¿Usted como candidato a la presidencia? Mira, todavía no soy candidato porque el Tribunal Supremo Electoral todavía no ha recibido nuestra solicitud de inscripción porque desafortunadamente en la Corte de Cuentas de la República la pedí la solvencia de la Corte de Cuentas desde el 12 de agosto y todavía no me la han entregado. Pero en el momento en que me inscriba como candidato a la presidencia les diré que lo único que estamos viendo, esperamos que el Tribunal Supremo Electoral cumpla cada uno de los magistrados el juramento solemne que hicieron de respetar y cumplir la letra de la Constitución independientemente de cualquier ley y resolución de lo contrario, como una resolución que es inválida de la salida constitucional. ¿Y por qué digo esto? Porque hay intención de una candidatura inconstitucional de un presidente que se quiere reelegir inconstitucionalmente y eso es inaceptable, eso es parte de la libertad de El Salvador es libre de las tiranías que este señor que está ahora en el gobierno la quiere perpetuar precisamente el himno nacional de El Salvador en su segunda estrofa nos recuerda que casi nadie la sabe y nunca nadie la ha cantado, pero que debemos luchar contra la tiranía por la libertad. Entonces yo como me siento es que estamos luchando por la libertad de El Salvador muy animados de esta lucha. Mira, el problema es que el gobierno de El Salvador como está documentado en acusaciones penales de Estados Unidos vino desde el primer día de su gobierno negociando y pactando con las pandillas el régimen de excepción resultó de una ruptura de ese pacto con las pandillas pero hasta ahora no sabemos si continúa el pacto pero sí parece que sí continúa el pacto. El régimen de excepción, cualquiera que haya salido ha sido su razón de ser, ya esa razón ya no existe. Ahorita la única razón es seguir manteniendo oprimido al pueblo salvadoreño entonces el régimen de excepción, la misma constitución en el artículo 31 demanda que debe ser levantado cuando ya hayan desaparecido las circunstancias que lo causaron. Así que el régimen de excepción no tiene ninguna razón de ser.